¡Suscríbete! Para informar que a un niño o niño se le ha ocurrido nacer, transmitir sus resonguitos con la risa de José, los suspiros de María contemplando a su bebé, reportajes en el monte para un ángel y un pastor y seguir toda esa fiesta por Radio Colón. ¿Quién pudiera haber tenido un micrófono en Belén? Ahora que ya lo tenemos, debemos usarlo bien. Ahora que ya lo tenemos, debemos usarlo bien. Y muchas felicidades le deseamos para usted. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!